¡Hey! Bienvenidos una semana más a My Family Man Bienvenidos a los fines de semana en familia Viernes por la tarde, voy para casita Y a ver que nos depara este fin de semana Que este fin de semana la verdad es que no tenemos nada preparado Los chicos, Marcos y Andrés ya están de campamento Ya se han ido de campamento aprovechando las vacaciones de Semana Santa Con lo cual tenemos un fin de semana tranquilitos Con menos miembros de la familia en casa Y preparados para hacer alguna actividad y pasarnoslo fenomenal Si quieres vivirlo con nosotros No te pierdas el vídeo de este fin de semana en familia Un saludo por la mañana Y como podéis ver hace un día horrible Para el que tenga alergias Que es mi caso Vamos a hacer la compra Como todos los autos Sí Perdonad que me piden que me haga un selfie con esta persona Bueno es lo que tiene la fama Otra No te pierdas el vídeo let's go 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 oh ok all come do let's go 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 Y nos vamos a dar un paseo con este aquí. María, ¿qué tienes en la mano? Un huevo. ¿Y si es tu preferido? Sí. ¿Te encantan? Sí. Y Rocío que tiene sus súper pátines. Tenemos que limpiar el coche, ¿eh? Porque está el coche... Hay que limpiarlo, ¿a que sí, María? Sí. Mira, mamá y la tata se han escondido. Se nos han escondido. Vamos a buscarlas. Mira que están por ahí. ¡Jurre! ¡Vamos a buscarlas! La tata con los patines. ¡Ya se me has encontrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se me has encontrado! ¡No! ¡Vete por aquí! No sé si voy a las escaleras. ¿Por qué tienes que ir por las escaleras? ¡Apú! No, no, no. Se va muy bien aquí, ¿a que sí? Sí. Mira. ¡Puerta cerrada! Mira. Mira. ¡Venga la tata! ¡Aaah! ¡Hola! 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 ¡Puerta este papi! ¿Ahora quieres que me pruebe? Este. ¿Este quieres que me lo pruebe yo? Sí. ¿Este quieres que me lo pruebe yo? Sí. Sí. ¡Vamos! ¡Pómatelo! ¿Este? Sí. ¡Pómatelo! No me veo yo con él. No me pega. ¿Por qué? ¿Preparada? ¡Papá! ¡Tenés que hacer una magia! Nada por aquí. Nada por allá. Mira. ¿Puerta? 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 No eres tonta, ¿eh? No eres tonta. ¿Sabes que no tiras? Es para caminar. Adiós. Vale, adiós. No, no me detiene. Ah, yo no te sigo. Vale. Vale. Adiós. No, no hay caperucita. Ah, caperucita. Ay, si está la tata. Digo una cistita. Yo no puedo. No, aquí está el otro de Ciro. Pues ha elegido a Rocío para que te lo siga. Oh, muy bien. Me gustan. De los pruebas. ¿Eso has elegido tú, Rocío? Sí. Uy. Necesitamos unos zapatos. Ah, pues mira, aquí hay estos. Rocío. ¿Mamá? Sí, claro. Están aquí. Pruébatos estos, mami. Vamos a decirle que se los pongo con estos. Toma, Carmen, pruébatelos con estos. Según tú, esos te quedan bien. Sí. A ver. Te quedan súper bien, ¿eh? ¿Puedo andar? A ver, anda. Te vas a caer. A ver, intenta andar. Y por primera vez en años. ¡Olé! Como a bailar. Por primera vez en años. Elsa. Vamos, Elsa. Digo, Ana, vamos. Hoy es domingo de Ramos. ¿Y dónde vamos? ¡Al bosque! Vamos a misa. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde vamos? ¡A misa! Vamos a misa, que es domingo de Ramos. Papi, papi. ¿Qué? ¿Ya? Hoy tenemos cumpleaños de mi hermano Álvaro. Nos hemos venido aquí toda la familia. Nos vamos a juntar aquí unos cuantos en su casa. Así que a ver si os puedo poner algunas imágenes de esta super fiesta de cumpleaños. Vamos a ver qué hay por aquí. Esta es la zona de jóvenes... Esta es la zona... Esta es la zona de jóvenes viciados. Nos hemos venido al campo con nuestras alergias y mirad lo que nos encontramos. Todo lleno de polen. Chulo, chulo, chulo. Bueno, no es polen. Esto yo creo que es del Chopo. A ver qué tal. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vamos en busca del pantano. Bueno, estamos en el pantano. Pero vamos en busca de una zona donde puedan pescar peces. ¿Creen que van a pescar peces? Ya veremos. Estos son capaces de meterse en el agua para pescar. Esto ahora es un vídeo que me está grabando Rocío. Y yo estoy aquí paseando. Vamos paseando porque hemos venido al campo. Y Rocío vamos a ver qué tal graba. Si graba bien los vídeos la convierto en mi cámara profesional de compañía. ¿Vale? Así que vamos a ver qué tal sale este vídeo. Pues nada, nos vamos al coche y nos vamos para casa porque hay que prepararse que mañana no hay cole, pero yo sí tengo que trabajar. Así que esto ha sido todo en MyFamilyMan. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Y estaba todo... ¡Riquésimo!